Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Amigos, hoy vamos a aprender a cocinar un ají de macarrones o fideos. Es un plato típico de mi país, Bolivia, que yo hace muchos años desde que me vi de acá, no lo he vuelto a cocinar más. Es un plato muy rico, muy fácil y económico también. Y bueno, vamos a ver los ingredientes, amigos. Vamos a necesitar para nuestro ají de fideos o macarrones, una libra de macarrones, medio kilo de carne que ya está picadita en trocitos grandecitos, dos cebollas, dos tomates, dos zanahorias, dos dientes de ajo, tres papas, dos puñaditos de guisantes o arvejas, comino, pimienta, orégano, sal a gusto. Perejil y aceite. Ahora nos ponemos a preparar. Bueno, empezamos a picar las cebollas pequeñitas. Pequeñitas. ¡Gracias! Pequeñita. ¡Parejil y aceite de higiene! ¡Parejil y ¡Jér codes! Bueno, ya está nuestra cebolita Ahora nos ponemos a picar nuestra zanahoria En cuadritos también Ya está nuestra zanahoria Ahora seguimos con el tomate Igualmente cuadraditos Bueno, ya tenemos todo picadito aquí Nuestra zanahoria, cebolla, tomate, ajo Y nuestra papaya peladita Ahora nos ponemos a cocinar Uy, no va Uy, tatayamuy Uy, ya ha terminado el mechero Ahora no vamos a cocinar Ah, esto no me va a faltar Uy, qué estoy haciendo, Dios mío Dios mío de mi vida Nos ponemos a encender nuestra cocina Dar un ratito Y le ponemos un chorro de aceite Y lo agregamos la cebolla Ahora lo agregamos el ajo Agregamos la zanahoria Y el tomate Y el tomate Y sofreímos bien Bueno, nuestra cebolla Miren, está ya cambiado de color Está un tanto transparente Ahora lo vamos a agregar la carne Ahora vamos a agregar Nuestros condimentos Los condimentos siempre es a gusto Sal a gusto Agregamos el ají Amigos, no les he explicado del ají Este es el ají Uchu que llamamos O ají en vaina Ya les voy a enseñar otro día Cómo se hace Y así lo tienen guardadito Yo lo tengo ya guardado Porque yo ya lo había hecho Días antes Y también se puede poner a gusto Puede ser más o menos A gusto de ustedes A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Cómo queda así Para poderlo aumentar Si, yo lo voy a echar Un poquito más Unas tres cucharitas más O unas dos Una Dos A ver Si, ya está bien Ya tiene su colorcito Bueno, ahora echamos agua Por lo menos un litro Y luego dejamos hervir Unos 15 a 20 minutos Bueno, ahora vamos a retostar Vamos a retostar Nuestros macarrones Hasta que sea un poco Doraditas Bueno, ya están nuestros macarrones Este es el punto Que se tiene que retostar Y ahora lo apagamos Y retiramos Bueno, nos ponemos A picar nuestras papas Vamos a cortar Trocitos grandecitos Así Ya están nuestras papas Ahora vamos a picar Nuestro perejito Vamos a picar Nuestro perejito Bueno, ya ha pasado 20 minutos Ahora vamos a agregar Las papas Y también los macarrones También nuestros guisantes O arvejas Y un poquito de perejil Voy a aumentar Voy a aumentar un poquito De agua El agua Siempre hay que aumentar Calculando Para que no quede Tan espeso Ni a su gusto Tan medio crono Pero siempre Hay que aumentar Agua caliente Bueno, dejamos servir Unos 10 minutos Bueno, ya ha pasado 10 minutos Vamos a ver Uy, esto Va a salir Delicioso Miren como está Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner Orégano El oreganito Hacen así Ahora vamos a probar Que tal está De la sal Faltan un poquito Faltan un poquito No se nos antoja Esto va a salir rico Dejamos servir Otros 10 minutitos más Bueno, nuestro ají de macarro Ya está Ahora nos vamos a servir Para probarlo Es así como Me ha quedado El platito De ají de macarrones Ahora lo voy a poner Perejilcito Para el punto final De nuestro platito Bueno, amigos Es hora de probar Este rico platito A ver que tal Me ha salido Es un plato Que estoy cocinando Después de Muchos años Muy rico Muy delicioso Amigos Espero que lo hagan Es un plato Muy sencillo Muy rico Que yo siempre Cocinaba En mi país Este plato Estoy comiendo De muchos años Desde que me he venido De mi país También me ha traído Un recuerdo Muy bonito Que mi madre Siempre solía Cocinar en casa Este delicioso Platito Bueno, amigos Yo seguiré comiendo Este platito Eso ha sido Todo por hoy Me despido De ustedes Como siempre Con mucho cariño Y mandarles Muchos besitos Amigos También quiero agradecerles Y decirles Que somos Más de mil personas En mi cocina Muchísimas gracias A todas las personas Que me están siguiendo Desde este humilde corazón Muchas gracias Amigos Me despido De ustedes Como siempre Con mucho cariño Besitos Para todos Adiós Adiós